Gracias. ¡Gracias! 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 El año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su ruca no puede nuestro oficial doctora de cinco siglos nunca se habrá de sacar levántate Cayo Pan Arauco tiene una pena más negra que su chamal ya no son los españoles los que les hacen llorar hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan levántate para el agua ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No tienen micrófono ¿No tienes micrófono? Ahora sí. Buenas noches, teleauditores. En el programa de hoy día tenemos a un invitado de vasta trayectoria en la lucha gremial. Me refiero al compañero Haroldo Jorquera, presidente del sindicato de Viña del Mar. Él es miembro activo del Cabildo desde los Derechos Humanos de Quilpue, además vecino nuestro en el sector sur de Villa Alemana. Compañero Haroldo, ¿cómo está, colega? Muy buenas noches, querido José. Buenas noches a los auditores, a los que nos están escuchando y viendo en el cordón Marga Marga. Un gran abrazo para todos y todas. Partimos con el tema Arauco tiene una pena porque hay una noticia que no se ha dado a conocer a través de la prensa y es que la de cuatro comunidades están más o menos y no se ha sabido absolutamente nada hacia la opinión pública. La semana pasada fue un comienzo bastante agitado, ya que en distintos puntos del Hualmapu, en el contexto de apoyo a la demanda de los presos políticos en huelga de hambre, de Leo y Concepción, por la injusticia que se vive por el caso del asesinato del Huaychaf, Jordan, Yempi y Machacán, y en apoyo a la situación que enfrentan los peñes del territorio de Arauco en su lucha contra las forestales y la represión que ha habido de parte, digamos, de la fuerza pública. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, Haroldo? Yo pienso que el gobierno de Boric está en un zapato chino porque en realidad está en la disyuntiva si apoya las demandas de la nación pueblo mapuche o apoya las forestales. Y a toda ciencia, o sea, a toda la lógica mercantilista y empresarial, está claro que el gobierno no va a escuchar a la nación pueblo mapuche ni tampoco va a liberar a los presos políticos mapuche, eso va a tener que ser por la acción directa de nuestro pueblo en lucha. El tema, José, pasa por la arista de qué pasa con las organizaciones de izquierda que se sienten como muy apagadas, muy silenciadas. ¿Qué está pasando con la izquierda revolucionaria en este caso? Ya sabemos que la gente de izquierda tradicional está embarcada en lo que es la nueva constitución, el borrador, y hace ratito que está lejos de la lucha popular. Mira, el petitorio del pueblo mapuche, por lo menos de los cualquistas de hambre, que son cuatro, son César Millanao, Oscar Piltimán, Orlando Sabes, y uno que es Winca, pero que ha estado bastante tiempo, digamos, con la lucha mapuche que es Emilio Verkoff. Ahora, ¿cuáles son las exigencias de estos mapuches? Primero exigen el traslado, digamos, a la cárcel de Lehu, que los junten a todos en la cárcel de Lehu. Y en el caso de Verkoff, que está, digamos, en un CCP que es concesionado, que los trasladan de concepción también a Lehu. Las otras peticiones que tienen los compañeros mapuche es que las forestales dejen, digamos, de estar entrometiéndose en sectores sagrados, digamos, de su territorio, ¿ya? Y además, digamos, exigen de que haya justicia en el caso del asesinato de Jordan Chempi Machacán, ¿ya? Todos sabemos, digamos, que fue asesinado por un disparo por un hacendado de la zona y hasta el momento, digamos, eso está en una total oscuridad porque nada se ha sabido con respecto a eso, ¿ya? Algo más que decir con respecto al pueblo mapuche, tú tienes bastante información respecto a eso porque tienes contacto directo con la campaña, ¿sabes? Claro. El tema es que, en realidad, yo creo que la liberación de los presos políticos mapuche tiene que ser obra de la lucha social. No queda otra posibilidad y el tema es que es una de las grandes tareas pendientes que tenemos nosotros y que espero que se pueda reiniciar esta lucha a partir del 5 de septiembre cuando termine toda esta faramalla, como diría mi abuelo, de la votación de la convención constitucional porque ahí nuestro pueblo se va a dar cuenta que hay muchas tareas pendientes y entre esas está la liberación de los presos de la revuelta y la liberación de los presos políticos mapuche. Por lo demás, la justicia siempre ha sido esquiva para los compañeros mapuche. Tenemos el caso Celestino, tenemos el caso de todos los compañeros que han sido asesinados en estos gobiernos de la concertación y de la derecha. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar solamente la lucha en la calle para ir logrando la libertad, no solamente de los presos políticos mapuche, sino de los presos de la revuelta. Nada podemos esperar del gobierno ni de la clase política. Ese es otro tema que estaba en carpeta, el asunto de los presos políticos. En este momento, como tú bien planteas, la izquierda como que se ha olvidado de los presos, digamos, que están detenidos en las cárceles públicas de este país y no se ha hecho absolutamente nada, yo creo, más o menos desde hace tres meses. O sea, todos en estos momentos estamos girando en torno, digamos, a la vorágine que es la elección de septiembre, pero nos olvidamos completamente de ese compromiso que tenemos con los presos políticos. A nivel de cordón, nosotros vamos a hacer algunas manifestaciones ya a partir del sábado, me parece, vamos a sacar un afiche con respecto a eso y empezar nuevamente a visibilizar el por qué esos compañeros están detenidos. Vamos a empezar a visibilizar, digamos, de que Mauricio Hernández está en un sistema represivo mucho más, digamos, exigente que el que tenía en Brasil. Porque resulta que no puede recibir visitas, lo trasladaron a Rancagua, tiene una hora al día para poder salir a caminar, digamos, al patio y una serie de medidas restrictivas ya que le siguen aplicando como castigo, digamos, a algo que pasó hace ya más de 30 años. Entonces, yo creo que la izquierda, y digo izquierda, digamos, no me refiero a partidos que están dentro del parlamento, sino que la izquierda que siempre ha estado con los presos políticos, debemos empezar nuevamente a visibilizar esta situación. Así es, así es. Mira, según datos entregados por Gendarmería, a marzo de este año había 211 personas presas por causas relacionadas con las manifestaciones que ocurrieron entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021. 144 personas se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. Ahora, lo terrible también es que se trata de jóvenes pobres con familias y que no tienen antecedentes penales previos, solamente que estaban participando en la protesta y muchos de ellos fueron detenidos al azar por los pacos. Entonces, también eso yo creo que es bueno denunciarlo, porque vimos que muchas veces los pacos irrumpían en las manifestaciones y tomaban a cualquier persona y luego le fabricaban o hacían un montaje para ellos. Entonces, habría que hacer varias preguntas aquí. ¿Por qué se mantienen carceladas a personas si el Estado no ha podido probar su culpabilidad? ¿Quiénes quemaron realmente las estaciones del metro? ¿Quién quemó la iglesia de la calle Lastar y otro edificio sin que aún haya responsabilidades identificadas? Entonces, yo creo que hay una deuda pendiente de la ciudadanía con los presos políticos de la revuelta. Y aquí hay varias cosas que los tribunales de justicia no han querido aclarar ni dilucidar. Ese es el tema de los presos políticos de la revuelta. Muchos están siendo absueltos porque no se les ha encontrado culpabilidad. Pero, ¿dónde están los responsables? ¿Qué pasó con los pagos que hicieron falsos testimonios? ¿Quién está haciendo esa investigación? En el fondo, los tuvieron presos años para demostrarle a la ciudadanía que esto le iba a pasar a cualquier joven que se rebelara contra el sistema establecido. Era un secuestro. Nosotros los tenemos acá. En San Antonio, condenaron a una persona a siete años de cárcel por el hecho de haber mirado feo a un detecido. Esa razón, digamos, que tuvo la justicia para condenarlo. Y resulta que tenemos cientos de delincuentes de cuello y corbanos que los mandan y que le han robado millones de millones, digamos, del erario nacional. Entonces, esas son las contradicciones de la justicia de este país. Y no debemos olvidar que el señor Boris tiene mucho que ver en la criminalización de la movilización. Él tiene mucho que ver. Él le puso el candadito a muchos de los presos políticos de la revuelta. Así que él tendrá que alguna vez pagar la cuenta. El pueblo tendrá que pasar las cuentas de todo esto que formaron parte de criminalizar la movilización estudiantil. Y como tú hablas, José, de estos delincuentes de cuello y corbata, a mí me asalta, al tiro un nombre, el señor Bossier, gerente de la Corporación Municipal de Viña, que se fue con más de cincuenta y siete millones como indemnización que él mismo se pagó con la señora Reginato. La señora Reginato, los robos que hizo en la Municipalidad de Viña, y no ha pagado ni siquiera con arresto domiciliario. Ella está feliz en su casa y mientras tanto que estos cabros pobres, que el único delito que hicieron fue estar en la movilización, estar en la protesta, ellos hoy día están encarcelados y estos delincuentes de alto alcance están libres. Bueno, y relacionado con el compañero Mauricio Hernández Norambuena, el sistema es el que lo tiene preso porque sabe que Mauricio representa lo mejor, lo mejor de la rebeldía de nuestro pueblo. Y es por eso que lo tienen preso, es un secuestro, es un emblema para ellos, es como la presa que tienen en las cárceles. Aquí está. Este era el ejemplo, aquí está el rebelde, el máximo, aquí lo tenemos. Como dice Gladys, libertad de Mauricio Hernández. Yo espero que la convocatoria que hagamos para nuevamente agritarles por la libertad de los presos políticos sea recibida y podamos tener gente apoyando, digamos, estas manifestaciones. Me parece que el sábado es la primera que vamos a hacer acá dentro de la zona, así que esperamos tener gente. Y en la próxima semana también va a haber una manifestación frente a la Corte de Apelación en Paz. Así que los invitamos a todos, digamos, a ver los afiches que van a salir para que nos acompañen en esta cruzada que tenemos por la libertad de los presos políticos. Vamos a cambiar de tema, compañero. Vamos, compañero. Hace 52 años atrás, un 19 de julio, se fundó el SUTI. ¿Y qué es lo que es el SUTI? SUTI era una organización que venía desde la... Bueno, primero habría que hacer una pequeña historia. Durante la campaña del 70, los profesores, digamos, hicieron un gran apoyo a la candidatura de Salvador Allende. Y de ahí, digamos, empezaron a juntarse y a partir, digamos, de la FEDECH, que era la Federación de Educadores de Chile, que fue la continuación de otras centrales de profesores, la FEDECH era junto a los profesores primarios con los profesores secundarios. Y el 19 de julio de 1970 deciden agrupar a todos los sindicatos de profesionales de la educación para tener, digamos, el único, un sindicato único de trabajadores de la educación, el SUTI. Ahora, el SUTI, digamos, fue una organización totalmente de clase. Y a juicio de su secretaria general, digamos, Lidia Videla, planteó lo siguiente, que fue una expresión de diálogo, de compromiso, de búsqueda de soluciones colectivas a los grandes problemas educacionales del país. Y fue también expresión de un proceso de concientización individual y colectiva acerca del rol social del maestro incorporado ahora como agente de cambio a las grandes tareas de transformación social que el país vivía. ¿Qué me podrías decir con respecto a eso, Haroldo? Mira, relacionado con el SUTI, hay algo bien importante. El presidente Allende fue una persona que apoyó mucho la labor sindical de los profesores. Tal así que su primer vicepresidente, Mario Astorga, fue nombrado ministro de Educación en el primer gabinete del presidente Allende en el año 1970. Ahora, significa que el SUTI era totalmente de izquierda. Buscando algunos antecedentes por ahí, no es tan así, porque la conducción del SUTI primero estuvo liderada por el Partido Radical, el cual era parte de la Unidad Popular, que era apoyado por los profesores socialistas y comunistas. Mira, José, el dato siguiente. Sin embargo, en las elecciones internas del 72, por lejos el triunfo lo obtuvo la democracia cristiana, alcanzando el 38,3%, seguido por el Partido Radical con un 23,6%, el Partido Socialista con un 16,2%, el PC con un 8,4%. En total, la Unidad Popular en la elección del 72 obtuvo un 48,2% de la votación. Y la derecha, con el Partido Nacional o el Partido de los Radicales de Derecha, obtuvieron un 4,8% y un 5,2% respectivamente, es decir, casi un 10% de la derecha. El movimiento izquierda revolucionario, el MIR, también postuló las elecciones del SUTI en el 72 y obtuvo un 2% de la votación. Es lo que te podría decir yo, en principio hablar un poquito sobre el SUTI, pero en el fondo era una toma de conciencia de los profesores en la época y por eso la dictadura lo disuelve violentamente. ¿Qué crees tú que nos falta en estos momentos al magisterio para llegar nuevamente a conformar un SUTI? Porque esa experiencia nuestra también la copiaron o la tomaron, digamos, los colegas del Perú y de Argentina, donde también formaron, digamos, SUTI, los sindicatos únicos de trabajadores de la educación y los que fuimos, digamos, los generadores de esta idea, en estos momentos tenemos, estamos muy dispersos, digamos, respecto a tanto a las demandas como a las organizaciones que tenemos. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Yo pienso que hay organizaciones importantes a nivel nacional, como está el SUTE Chile hoy día, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son organizaciones que representan las aspiraciones que hoy día tiene el magisterio. Y creo que nosotros debiéramos dar el paso adelante para ya fortalecer estas organizaciones y retirarnos, fíjate, del Colegio de Profesores. Nosotros tenemos que recordar que el Colegio de Profesores fue creado por la dictadura y justamente fue para detener las demandas del profesorado. Y lo logró, lo logró en primera instancia, hasta que nosotros formamos la Asociación Gremial de Educadores de Chile, que después fue disuelta por los partidos políticos porque decían que había que integrar al Colegio de Profesores porque íbamos a cambiar el Colegio de Profesores y la situación del magisterio iba a mejorar. Lo que no fue así, lo que no fue así. Con el Colegio de Profesores tuvimos un estatuto docente sumamente recortado. Con el Colegio de Profesores tuvimos una evaluación docente punitiva. Con el Colegio de Profesores tuvimos una carrera docente neoliberal. Con el Colegio de Profesores tenemos... Se perdió el Hospital del Profesor. Con el Colegio de Profesores hemos tenido unos desfalcos terribles con la situación de las cotizaciones de los maestros y se ha perdido credibilidad en lo que era el Colegio de Profesores. Entonces yo creo desde ese punto de vista que nosotros debiéramos potenciar estas grandes organizaciones que realmente están luchando por los trabajadores de educación y ya sacarnos el estigma de que nosotros somos los profesionales. Nosotros somos trabajadores de la educación y deberíamos estar trabajando en esa función. Yo creo, y tú lo sabes bien, que el Sindicato de Profesionales de Viña del Mar, uno de sus objetivos fundamentales es la sindicalización de los trabajadores de la educación, fundamentalmente. Y nosotros cuando creamos este sindicato una de las herramientas era la renuncia de nosotros al Colegio de Profesores. Porque para nosotros el Colegio de Profesores no reunía los requisitos para representar a los trabajadores de la educación y la historia nos está demostrando eso. Hoy día el Colegio de Profesores es un apéndice más del sistema. Hoy día estamos en el proceso de los servicios locales de educación y el Colegio de Profesores forma parte de esta situación, de este engendro. Y no nos queda más que decir que los trabajadores de la educación debemos seguir con el camino de la sindicalización y ya debemos quitarnos de la venda, sacarnos la venda a los ojos y darnos cuenta de que el Colegio de Profesores no va a realizar los cambios que el Magisterio hoy día necesita. Bueno, ahora vamos a tirar un tema musical de Chuenquinilo con datos de la UNICEF como introducción al próximo tema. Ahí va. Ya. No, parece que no vamos a poder porque no me lo deja entrar. A ver. Puede ser el peso de la canción. ¿Le quitaste un poco de peso? Sí. Ah, ya. No, no me lo deja entrar. Capaz que esté con licencia. Puede ser. Vamos a intentarlo de nuevo. Ya. ¿Cómo están las cosas por viña del Magisterio? Mal, muy mal. Muy mal porque estamos pidiendo los contratos de trabajo nosotros para revisar que sean con horas titulares y no con horas CEP. Y nos están negando los contratos porque dicen que tenemos que inscribirnos a un programa informático que está vulnerando la privacidad de los trabajadores. Entonces nosotros no nos vamos a inscribir a ese programa, por lo tanto ellos no nos van a entregar el contrato. Así que los vamos a tener que demandar a la corporación municipal. Ha sido una relación tormentosa con la señora Ripa Monti. Muy tormentosa. Ellos no entienden, no tienen la trayectoria histórica de los sindicatos. Ellos son jóvenes que llegaron a ser autoridad, pero no tienen idea de su relación con los sindicatos ni con las organizaciones sociales. Ese es un gran tema y ese tema también le va a pasar a Boric en el gobierno. O le está pasando ya. Pero resulta que el profesorado, yo me recuerdo que tenía muchas esperanzas con respecto a la Ripa Monti, que poco menos, digamos, que iban a cambiar en un cien por ciento a las cosas y por lo que veo no fue así. No es así. Y la Ripa Monti cuando empezó su periodo hizo una conferencia de prensa donde denunció a la Reginato con todos los millones que se habían llevado a denunciar a un montón de gente, pero hoy día todo eso está en silencio. Nadie sabe cuál fue el destino de las querellas que hizo la alcaldesa Ripa Monti ni en qué estado están hoy día los procesos. Así que todo es muy extraño. Es todo muy extraño en esta situación. Y han habido conflictos serios en la municipalidad, no solamente con educación, también con salud. A nosotros nos deben las cotizaciones, no se ha pagado la ISAPRE, hay trabajadores que no pueden adquirir bonos, hay trabajadores que no pueden tener acceso a los bancos, a los créditos hipotecarios porque no están pagadas sus cotizaciones. entonces es mucha, mucha, mucha la sinvergüenzura o el dejar hacer en la corporación, no quieren intervenir. ¿Y para qué decir de los profesores que están esperando los bonos de retiro? Ya llevan tres años esperando los bonos de retiro y todavía no sale. O sea, está mal, mal. es una de las grandes problemas, sí, es un gran, grave problema eso. Es como el problema de la deuda histórica. Sí, yo conozco gente que ya va a cumplir setenta años y todavía está trabajando esperando el bono de retiro. Exacto. Y yo no sé cómo puede hacer clase una persona, yo no tengo nada en contra de la tercera edad porque yo estoy dentro de la tercera edad. Pero yo no me imagino, digamos, haciendo clase ante cuarenta o cuarenta y cinco alumnos de esta edad. Entonces, eso es lo que me da un poco de, no sé, de lata, digamos, de que se esté llegando a ese tipo de explotación con el magisterio porque los tienen casados y no renuncia, si renuncia no tiene ningún tipo de indemnización. Por lo tanto, tienen que estar esperando que llegue el famoso bono y quizás, digamos, hasta cuándo y cuando el gobierno no quiera, no sabemos respecto a eso. Claro. Bueno, y no solamente están casados ahí, están casados también con la evaluación docente porque si tú recuerdas la señora Bachelet quitó ese artículo donde decía que los profesores que tenían la edad de jubilar no se evaluaran. Ella eliminó ese artículo y Piñera lo ejecutó. Es decir, hoy día se tienen que evaluar a todos los profesores independientes de la edad que tengan. Entonces, tú te imaginarás un profesor que tiene 70 años, 69 años, evaluarse a esta altura del partido después de haber estado 43 o 46 años haciendo clase. Es una falta de respeto, es impresentable. Entonces, y además que la evaluación docente es absolutamente punitiva. Por lo tanto, agobiante y para un profesor que está a punto de irse es una maldad extrema y si no se evalúa el profesor no recibe su bono de retiro. Entonces, tampoco han cambiado esa ley. Tampoco han cambiado. Entonces, es lo que hablábamos de las organizaciones gremiales del Colegio de Profesores que no ha dado la batalla como debiera darla. Se han metido ellos en una lucha interna, intestina de partidos políticos y de cuotas de poder al interior del Colegio de Profesores y han perdido de vista las grandes reivindicaciones nuestras. La vuelta al Estado, una carrera docente funcionaria, hay muchas cosas. Las vacaciones de los trabajadores de la educación no están garantizadas en el estatuto docente. Por lo tanto, si quiere el empleador te da los 15 días pero no están garantizadas las vacaciones y ese fue otro gol de media cancha que le metieron al Colegio de Profesores. Y bueno, pasemos a otro tema que está muy ligado a esto que es el famoso bono de 120.000 pesos. ¿Te toca a ti los 120.000 pesos? No, para nada. Porque yo soy pudiente, soy un profesor pudiente. Ya, yo he consultado con montones de gente e incluso digamos con profesores que ganan 140 o 150.000 pesos porque son jubilados y tampoco les llega el bono porque son profesionales. Exacto. El hecho de ser profesional en este país se les castiga. Exacto. Pero vamos a hablar un poquito sobre el bono de invierno a quién les tocaría. Ya. Según el gobierno fue uno de los anuncios más destacados digamos el bono Chile apoya de invierno. hay una persona que me dijo que tenía un nombre pero yo no lo puedo decir en este programa porque decidimos no hacer propaganda ni a favor ni en contra del previsito. Ya. Ahora este beneficio según el gobierno fue pensado para que las personas puedan enfrentar de mejor forma las alzas de elementos básicos. Pero el gobierno nos ha dicho de que la canasta básica según un informe que salió ayer ha subido un diecisiete coma cinco por ciento. Ya. Que es mucho mayor que la inflación que subió el mes pasado un nueve por ciento. Es decir tenemos un ocho por ciento más en el alza digamos de la canasta básica de que la inflación digamos según el INE. Ya. ¿Y por qué eso? Porque resulta que según la canasta del INE ya se le incluyen los pasajes de avión se le incluyen la compra de automóviles etcétera etcétera. Ahora ¿Quién se le va a pagar los ciento veinte mil pesos? A los que ya tienen el aporte familiar permanente los pensionados que tienen el bono de invierno la gente con subsidio de discapacidad mental los que tienen el aporte previsional solidario que son muy pocas personas los que tienen la pensión básica solidaria de invalidez que son muy pocas personas y el bono de la mujer trabajadora. Y a ellos con gran pompo hoy día apareció una de las ministras diciendo que además se le iban a ampliar este beneficio a los que tuvieran un menor de edad uno un menor porque si tiene más de uno no se le paga solamente se le paga por el menor un adulto mayor y personas en situación de dependencia severa es decir a lo más que podría llegar una persona que se supone que el 60% más vulnerable es de 240.000 pesos por una sola vez ¿ya? ¿Qué opinión tienes tú respecto a este famoso bono? Eso es lo que yo te iba a decir que esto se paga por una sola vez y la letra chica te va a ir haciendo un filtro cada vez más potente para que al final lo reciba un pequeño segmento de la sociedad y el tema es que una sola vez pero el invierno no es un solo mes el invierno ojo que lo pagan en agosto cuando ya estamos casi el invierno exacto 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 o sea a todas luces yo creo que este gobierno está llamando a un nuevo estallido social y ahí nosotros tenemos que estar preparados para eso para enfrentar eso y que no se nos culpa a nosotros de que nosotros estamos llamando al estallido el estallido la violencia la están dando ellos con todos estos anuncios que están entregando a través ahora es una lata porque de repente tú el ciudadano común piensa que la izquierda llegó al gobierno y que las cosas iban a cambiar entonces ahora ellos se están desilusionando y es muy probable que el próximo gobierno sea de derecha y eso sería lo triste porque el común de los mortales va a decir claro pues si este gobierno que se decía de izquierda no fue capaz de entregarnos algunos beneficios justo a nosotros entonces ¿de qué vale seguir votando por la gente izquierda? el problema es que ellos se pusieron un cartel de izquierda siendo que son socialdemócratas y que solamente sirven a los beneficios de la clase dominante otro de los problemas que tenemos que no solamente el bono de los 120.000 pesos es el alza sostenida del dólar ahora ¿por qué está subiendo? ¿y en qué influye la economía doméstica? el dólar en este momento si bien es cierto llegó a parazar la barrera de los 1.000 pesos pero si bien es cierto en este momento bajó como menos como en 70 pesos producto de la inyección millonaria que se hizo de la compra de dólares por parte del banco central pero eso significa que no es pan para hoy y hambre para mañana porque resulta que no todos los meses va a estar el banco central inyectando esa cantidad de dólares al mercado para poder detener al dólar ahora según los economistas hay dos factores que están incidiendo uno que es el factor internacional porque todos sabemos de que la inflación en los países europeos y sobre todo en Estados Unidos pasaba los dos dígitos algo que no está han acostumbrado a sus países del primer mundo y eso también influye en los países emergentes como el nuestro y el otro es un factor interno en el cual digamos no se ha sabido manejar el asunto de los precios en el que ya ciencia cierta se sabe de que hay una colusión de parte de tanto de los supermercados y de los exportadores respecto digamos a la canasta básica entonces no sé si tienes tú alguna opinión con respecto a esto yo siento que nosotros tenemos un pueblo cautivo hay un pueblo cautivo con las famosas tarjetas de crédito hay un pueblo cautivo con con el CAE hay un pueblo cautivo que lo tienen así de esa manera el sistema económico lo tiene asfixiado entonces no no se ve una salida para esto fíjate porque la labor que cumple el CERNAC es una labor es un circo es un circo realmente y no hay una una voluntad política para crear una organización que controle los precios una no hay una voluntad política para fijar precios de los productos básicos como el pan como la leche como la locomoción cierto entonces hoy día se le dio la bueno desde la dictadura para adelante se le dio la manga ancha a los empresarios a los comerciantes de la libertad de precios la famosa libertad de precios y este gobierno tampoco va a darle un corte a eso este gobierno va a tratar de mantenerse dentro de los márgenes y lo triste es que hoy día los sectores políticos no salen a la calle porque creen que le están haciendo una contra al gobierno entonces ellos incondicionalmente con el gobierno pero le dan la espalda hoy día a las reivindicaciones populares y ese es el gran tema que vamos a tener nosotros y recuerda tú que la que la el estallido social cuando empezó la gente no quería saber nada de los partidos políticos porque están sumamente desprestigiados y siguen desprestigiados y hoy día está pasando lo mismo los partidos políticos que debieran estar apoyando hoy día al pueblo con todos estos problemas que tiene económicos no lo está porque están potenciando al gobierno así es te voy a mostrar una fotografía a los dos dale nomás ¿conoces a ese caballero? ¿no es el ministro de educación? no 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 lo dijo no lo veo muy bien cuéntame ahí aparece ahí apareció ¿ya estás a ver? cuéntame sí sí ahora lo veo ahora te voy a hacer una pregunta ¿qué pasaría contigo si en un mes de trabajo tú te ausentas quince días me despiden pues me despiden sin derecho a nada exactamente sin derecho a nada sin derecho a nada este señor que está ahí y hoy una noticia que no ha aparecido en ninguna parte es nuestro embajador en en la OEA y resulta que de ocho sesiones que ha tenido el consejo general el caballero solamente asistió a cuatro ¿ya? entonces y nosotros somos los que le estamos pagando el sueldo porque es un empleado público ¿ya? el cual digamos no está cumpliendo con su función ahora ¿cómo se llama este caballero? se llama Sebastián Krajevich y ojo con el segundo apellido Krajevich Chadwick ¿te suena ese apellido? sí sí pues Chadwick Chadwick ¿cómo se cómo se da la cosa en el mundo político? ahora ¿quién este caballero? ¿ya? el señor Krajevich resulta que no tiene ninguna experiencia como embajador ni diplomático ni cosas por el estilo pero sí en numerosas campañas políticas en Chile y en varios de los países latinoamericanos que están representados en la OEA o sea que lo que es tiene un nombre eso ¿cómo lo llamarías tú? no le puedo dar el calificativo compañero en su programa ya pare raja vos compañero dígalo con su nombre pare raja no quería decirle yo compañero pero me sensuaron y además que es un hay estos que le llaman que andan por todas partes ah porque ahora está en Chile y se le preguntó qué es lo que hacía en Chile si estaba digamos apoyando la campaña de la prueba según él no pero todos sabemos digamos que vino a Chile en vez de estar en su trabajo que es en Estados Unidos en la OEA ya y resulta que a él lo están reemplazando en este momento en su trabajo ya pero el sueldo lo sigue recibiendo igual ya o sea es un operador político que le están le pagaron favores para enviarlo como representante de Chile a la OEA y no está haciendo su trabajo como corresponde por eso te digo si alguno faltara la mitad del tiempo de su trabajo a su trabajo lo más probable sería despedido sin ningún problema exactamente el tema es que el el linaje político atraviesa parece que es transversal oye atraviesa todo 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 el espectro todo el espectro del Congreso fíjate que la Carmen Gers el hijo de la Carmen Gers fue designado embajador pues no te olvides de eso y resulta que en una ciudad en en Barcelona y resulta que le está creando conflicto digamos al a la persona al embajador de España porque resulta que Barcelona está con el problema de la de los separatistas sí entonces si le mandan a una persona como ese señor lo más probable de que tenga problema digamos el embajador de España dentro de o sea el embajador de Chile en España respecto digamos a esa designación porque ya tienen un encargado en Madrid y no necesitaban en Barcelona así es hay una tremenda digamos controversia con respecto digamos a ese nombramiento así es bueno ese era el caballero que yo quería porque nadie lo conoce a todo esto nadie sabía de que su segundo apellido no lo conocemos no es muy político que digamos ni tampoco parte digamos de las familias políticas de este país el último tema que vamos a tocar porque este es un programa con política nacional e internacional en la semana se juntó en en Bali en una isla digamos muy hermosa y donde tienen su fortuna digamos las mayores riquezas de este planeta el G20 y creo que el G20 son los ministros de finanzas de las 20 mayores economías del país en la cual solamente en Sudamérica está representada por Brasil ¿ya? ahora ¿qué pasó con el G20? ¿ya? voy a colocar una foto del G20 para que la gente sepa el G20 es son los ministros de finanzas de los países que componen esta organización ¿ya? y en el cual digamos en la última reunión como digo en Bali los países como Estados Unidos Canadá Inglaterra sufrieron una gran derrota porque ellos quisieron colocar el tema de la guerra en Ucrania y resulta que no tuvieron eco entonces eso significa de que en estos momentos Rusia está teniendo una mayor injerencia digamos dentro del del sistema mundial ¿ya? a lo que tenía Estados Unidos en el pasado ¿no? ahora ¿qué es lo que pasó con el G20? durante las conversaciones en la isla turística indonesia de Bali los jefes de finanzas lograron poco avance político una reunión de dos días de los ministros de finanzas del grupo de los 20 economías de 20 las mayores economías del mundo terminó sin un comunicado conjunto luego que la operación militar de Rusia en Ucrania dividiera al foro mundial ahora durante las conversaciones se comprometieron a abordar la inseguridad alimentaria mundial el aumento de la deuda y la crisis energética pero lograron pocos avances políticos ¿ya? esta reunión ha tenido lugar en circunstancias muy difíciles por la tensión geopolítica subrayó la ministra de finanzas de Indonesia ¿ya? en rueda de prensa donde tuvo lugar el encuentro en lugar de un comunicado formal habría una declaración de 14 párrafos emitida por Indonesia dijo este sábado a la ministra de finanzas cabe hacer notar que bueno la secretaria del tesoro de Estados Unidos Janet Yellen el tesorero de Australia Jean Chalmers y la ministra de finanzas de Canadá Kristen Filling culparon a Rusia de enviar una onda expansiva a través de la economía mundial o sea la problemática digamos que está ocurriendo en las economías mundiales se le echan la culpa a Rusia digamos por la guerra con Ucrania y cabe hacer notar que el ministro de finanzas de Rusia y el de Ucrania participaron virtualmente de la reunión entonces tampoco hubo consenso con respecto digamos al comunicado conjunto de que generalmente este tipo de reuniones sacan los delegados participantes para que se sepa de qué se trató el tema no sé tienes alguna opinión respecto a esto Arnoldo bueno es lo mismo que dices tú en el sentido de que lo que ellos se preocupan en el grupo de los G20 es la estabilidad financiera internacional y ellos ven que se les está escapando de las manos el control porque Rusia se está levantando como uno de los líderes en Europa entonces por eso ellos están pienso yo están muy preocupados de la estabilidad financiera de mantener el neoliberalismo a nivel mundial bueno y como decías tú porque está Alemania Arabia Saudita pero sabes también incluyeron en ellos ahora Argentina está Argentina Brasil India Indonesia Italia Japón México Reino Unido Rusia Sudáfrica Turquía y la Unión Europea pero lo más importante para ellos es la estabilidad financiera y como ven que Rusia en este momento se está levantando como un líder dentro de Europa creo que están preocupados por eso lo que yo te puedo decir a nivel de eso que pienso que la la economía mundial se les está yendo de las manos a ellos sí están más preocupados en este momento del asunto del grupo Brisa donde está Brasil Rusia India es decir los países que en este momento están dominando la economía mundial ya de que y en el cual digamos aplastado un poco el G20 a mí lo que me extraña es que no esté China dentro del G20 cuando es la segunda economía mundial en este momento claro es cosa de ver digamos en Latinoamérica cómo nos han invadido con productos chinos claro claro sí es una de las cosas bueno Haroldo ha sido un placer estar contigo nos pasamos cuatro minutos en el programa pero la conversación fue buena espero que nuevamente poder invitarte gracias compañero seguir conversando y ahora vamos a ver si me acepta vamos a terminar con una canción sin olvidarnos de que mañana vamos a estar a las 12 del día nuevamente en el paseo a la torre alzándonos contra las alzas como dice nuestro dilema alzate en contra las alzas ¿tienen algún afiche ustedes para mañana? generalmente andan por ahí algunos afiches podrían mandarme uno para hacer un pequeño videoclip para mañana ok pero mañana a las 12 frente al teatro Pompeya en la cual conversamos con la gente le vamos a repartir el boletín del cordón y les vamos a dar digamos algunas indicaciones respecto a lo que está pasando digamos con las alzas en este país así que nos estaría además digamos les recuerdo de que el miércoles toca el programa de cultura y el viernes la voz de los territorios en la cual se va tenemos varias entrevistas de una feria que se hizo en en la huerta en el paradero 11 en Troncos Viejos el sábado pasado y en la que habían muchos comerciantes de de pymes emergentes ya que son que se pueden se sustentan de forma de economía barrial ya así que los esperamos compañeros y compañeras oyentes todos y será hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes muchas gracias por haberme invitado un abrazo José Adrián un abrazo al cordón marga marga también hasta que la dignidad se haga costumbre así acompañaron un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!